Era una reivindicación histórica de comisiones obreras. Un día de alta inseguridad social se considera un día cotizado. Y da igual si has trabajado una hora, has trabajado cinco o has trabajado ocho horas. Y a partir de ahora, los periodos de cotización a tiempo parcial se tienen en cuenta como días completos. Un cálculo muy importante para la jubilación y para acceder a prestaciones. Estamos hablando de la incapacidad permanente, muerte y supervivencia, la incapacidad temporal, el nacimiento y el cuidado del menor. Ahí se van a tener en cuenta, como os decía antes, los periodos cotizados, cualquiera que sea la duración de la jornada realizada por el trabajador o la trabajadora a tiempo parcial. El 20% de las personas cotizantes lo hacen a tiempo parcial. En Albacete, el 72% son mujeres. Comisiones Obreras se pone a disposición de los y las trabajadoras para calcular el cómputo de las cotizaciones y las cuantías. Un ejemplo, por ejemplo, una trabajadora que ha trabajado o ha prestado servicios durante diez años con una jornada del 40%, a partir del 1 de enero del 2023, se va a computar a efectos de prestaciones, se van a tener en cuenta los diez años, cuando antes lo que se tenían en cuenta era solo cuatro años porque se les aplicaba esta… O sea, solo se tenían en cuenta las horas trabajadas y además se les aplicaba una doble discriminación porque se les aplicaba ese coeficiente de parcialidad, con lo cual se veían reducidas la cuantía tanto de la pensión de jubilación como del resto de prestaciones. Una medida que ya se aplicaba a la jubilación y que ahora se hace extensiva al resto de prestaciones. Gracias. Gracias.